Un camión que transportaba a varios integrantes de las Fuerzas Armadas se volcó en el sector de la ladrillera al noroeste de Guayaquil. Tres militares resultaron heridos. El fuerte estruendo alertó a los habitantes del sector conocido como la ladrillera. Y en cuestión de segundos vieron como este camión que transportaba elementos de las Fuerzas Armadas quedó volcado en una de las zanjas de la zona. Vienes a dejar mis hijos a la escuela y cuando llegué ya estaba el carro ahí abajo. Claro, claro, al ver que estaba patas arriba, prácticamente con las llantas arriba. Aseguran aquellos que divisaron el suceso. El conductor del camión transitaba en su carril, pero aparentemente otro vehículo ocupó más espacio de lo normal. ¿Algún militar herido? No, sí, salieron como dos salieron heridos, unos por aquí por la ceja y el otro por el brazo. Algunos salieron así heridos. Según lo que dicen moradores del sector, el terreno inestable provocó el accidente. Se necesitó de maquinaria pesada para poder mover el automotor. Integrantes de las Fuerzas Armadas daban su versión respecto a lo que había sucedido. Como la situación invernal y justo ese momento ha estado pasando un bus y el camión se apega un poco, pero lamentablemente en esta parte de la vía, como pueden observar, se encuentra flojo. ¿Qué feria? Sí, ha cedido la vía y lógicamente le jaló la llanta del camión y le hace que se caiga al canal. Y que las personas que resultaron heridas fueron atendidas inmediatamente. Y no ha habido ninguna persona con heridas graves, son personal que está con heridas leves, no, nada que lamentar. ¿Cuántos señores militares iban en el camión? Estaban doce. ¿Doce? Sí, doce. ¿Solo con heridas leves? No, 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 heridas leves están solo tres. Hecho que no dejó víctimas mortales, pero que sorprendió a muchos, incluyendo a los propios elementos militares, informó Julio César Saona.